Bueno, hoy vamos a ir con un poco de paciencia y que la gente nos entienda porque tenemos muchísimas cosas que contar de la entrevista que hicimos con el juez Presencia la semana pasada donde más o menos habló de la situación de la justicia que es lamentable de esa querella que había puesto contra Zapatero y Lola Delgado y de esa imputación que poco después el juez Gadea la ha sacado, bueno, se la ha quitado a Zapatero y a Lola Delgado pero vamos a poner un poco en situación a la gente si te parece Javier para luego ir comentándolo. Vamos a empezar con la noticia amigos, con la noticia que todos nos alaguerábamos decía Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado imputados por los 3 millones de euros en Panamá. Atención, ahí tenemos la noticia. A partir de esta noticia, a ver que me marque la cámara, ahí, a partir de esta noticia de esa imputación y de que el juez empezara las dirigencias previas se produce un ataque mediático sin precedentes en la historia de España. Y concretamente vamos a ponerle una serie de recortes de cómo se empezaron a atacar al juez Presencia y a la asociación ACODAD. Atención, le vamos a poner la siguiente, dice ¿Qué es ACODAD? La asociación de un ex juez expulsado por prevaricación que lanza abudos contra políticos y magistrados. Ahí tenemos a Neutrola, que fueron los primeros que salieron. También salió otra noticia de expansión, decía La Audiencia Nacional pide investigar si un ex juez se inventó una denuncia contra Delgado. Ahí la tenemos. La siguiente, la Audiencia Nacional denuncia al ex juez Fernando Presencia por inventar una conspiración con documentos falsos. El diario, el de preescolar. La siguiente, la audiencia se harta de las denuncias spam. Atención, denuncias spam. Un nuevo concepto que nadie entiende de un ex juez contra Zapatero, Delgado y Robles. Y luego vamos a ponerle un reportaje que hace la sexta, directamente, Javier, con tu permiso, donde dice un resumen de todo lo que hemos contado. Vamos a verlo. Son algunas de las noticias falsas que el ex magistrado Fernando Presencia crea a raíz de las querellas que fabrica a través de su web y que después corren como la pólvora entre los grupos de WhatsApp. Ya fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación y ahora la Audiencia Nacional lo ha denunciado por crear esos bulos con documentos falsos. La justicia contraataca contra los supuestos bombazos judiciales como estos. Presuntos delitos de blanqueo de Margarita Robles o fraude del expresidente Zapatero y Dolores Delgado conocidas como denuncias spam que llenan hilos de WhatsApp y Twitter y que son mentira. Muchas puestas por ACODAP, una asociación presidida por el ex magistrado Fernando Presencia Crespo que aunque pose con toga, no es juez. Fue expulsado de la judicatura en 2016 por prevaricación. Yo soy juez. Cansado de estas querellas que solo ralentizan el trabajo de los juzgados, el juez Gadea de la Audiencia Nacional ha rechazado la última de esas querellas contra el expresidente y la fiscal general por estar basada en una burda composición de cartas, advirtiendo de que la asociación ya ha presentado otras antes apoyadas en denuncias que le llegan a su correo, lo que califica de poco serio y llegando a dudar de la veracidad de esas pruebas. Se basa en la ausencia de cualquier sustento mínimo que haga verosímil la denuncia. Una documentación creada ex profeso para el hecho concreto que se denuncia. Ahora será él el investigado porque Gadea ha solicitado al juzgado de Talavera de la Reina que le tome declaración. Presencia fue expulsado de la carrera judicial por ayudar a un amigo que se fugó tras atropellar a una persona y por favorecer a otro conocido investigado por estafa. Dos condenas de corrupción judicial que se suman a la sanción impuesta por el CGPJ cuando ejercían el juzgado de lo mercantil en Valencia. Pese a esto, en su web donde presume de estas querellas fake que luego no llegan a nada y que solo generan bulos tiene un apartado donde el ex magistrado condenado e inhabilitado pide donaciones para perseguir casos de corrupción. Bueno Javier, ¿qué te parece que cuando se toca hueso, cuando verdaderamente llega el juez de presidencia y ahí toca hueso, empieza a poner a los políticos entre comillas que no cumplen o tienen regularidades contra las cuerdas de repente sale un juez, intenta cerrar el caso que todavía no está cerrado porque ha habido recursos por lo tanto el señor Zapatero y la señora Dora Delgado todavía siguen imputados o investigados como quieran y de repente se hace este ataque mediático que hemos puesto, bueno, hemos puesto algunos periódicos y esta noticia de la sexta que es prácticamente para machacarle social y bueno, profesional y de cualquier tipo destruir al juez porque es el que denuncia este caso de corrupción, ¿no? Bueno, la cuestión es que llevamos todos estos meses desde que el juez Fernando, bueno, meses, años desde que el juez Fernando Presencia empezó a realizar denuncias de este tipo esperando que llegara esto y era algo que tenía que llegar porque es como se funciona habitualmente en España, se va a por el que inicia este tipo de denuncias y se le intenta matar civilmente, así de claro, eso es lo que han hecho todos los medios de comunicación a finales, la pasada semana, pero aquí hay muchísimas cosas que no encajan y que parecen incluso estos medios de comunicación tan forrados que están, sobre todo gracias al dinero de todos los españoles parecen no estar demasiado bien informados porque hay cosas que se caen por su propio peso en primer lugar el juez Fernando Presencia sigue siendo juez porque el rey todavía no ha firmado que no lo sea, por lo cual el juez Fernando Presencia sigue siendo juez mientras el rey no firme lo contrario y parece ser que todavía no lo ha firmado, pero hay muchas más cosas Por ejemplo, ¿qué te parece este término de las denuncias spam? Pero esto ya parece de niño de preescolar, de parulitos, ¿qué es eso de las denuncias spam? Claro, es que empezar a mezclar cosas de este tema, si quieren que la noticia parezca un poco seria lo primero que tendrán que hacer es utilizar un lenguaje un poco serio Eso de denuncias spam, pues suena un poco ridículo Pero además están, ese tipo de denuncias, las de corrupción están amparadas por una normativa europea que todavía no se aplica en España y que ya va siendo hora de que se aplique Al no aplicarse la normativa se persigue al denunciante y no al denunciado Pero bueno, es que hay muchas más cosas porque aparte de utilizar información falsa aquí, o sea, para desacreditar al juez Presencia aquí no se va el meollo tampoco de la cuestión y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención que el juez Fernando Presencia en muchas de las denuncias se basa en la documentación publicada por el propio expediente Royola en lo que ya conocemos aquí y que hemos hablado muchas veces el expediente Royola Cuando el candidato de Santiago Royola saca una información determinada el juez Fernando Presencia estudia esa información y presenta la denuncia La pregunta sería, ¿por qué no se ataca al... O sea, ¿por qué se va contra Fernando Presencia y no contra la documentación en la que se basa... o el canal o las personas en las que se basa Fernando Presencia para presentar muchas de sus denuncias? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Si te das cuenta, en la información que se publica en la sexta o en el documento... vamos, en el reportaje este que han hecho en el public reportaje, no se habla para nada del expediente Royola Es como que se quisiera mantener escondido, ¿por qué? Y llama más la atención porque el canal de Santiago Royola, el expediente Royola lleva, desde que empezó, las denuncias se centraban sobre todo en políticos que no están en activo ahora mismo Pero, ¿qué ha pasado? Que en los últimos meses ya las denuncias, la documentación que va apareciendo es información o documentación que implica a políticos que están en activo O sea, Dolores Delgado... Bueno, Zapatero no está en activo, pero ya sabemos todos que lo está por detrás Dolores Delgado, Baltasar Garzón, que tampoco están en activo, sabemos todos de qué pie cogea y mucha más gente Y ahora es cuando comienza el contraataque, por así decirlo, del gobierno a través de los medios de comunicación La verdad es que si quieren hacer algo o si quisieran tumbar la información y las denuncias que están realizando ACODAP y el juez Fernando Presencial, lo están haciendo fatal porque no disimulan nada y son muy descarados en las iniciativas que toman y deberían estar mejor informados sobre lo que están sacando a la luz porque la mayoría, ya te digo, no es cierto